¡Hola amigos! Bienvenidos a... ¡Igortuber! Vamos a hacer... Hoy voy a levitar esta lata de Coca-Cola Ay, que tengo ganas de tomármela toda A ver, pero mostrá que está cerrada Sí, está cerrada, a ver Muy bien A ver ¡Oh! ¡Es increíble! ¡Qué potencia mental! ¡Es increíble! Bueno... Los dejo porque está con muy desgastado de energía Aquí el video de hoy No olvides darle a me gusta y darle a compartir Adiós, adiós A ver, presentame vos ¡Hola amigos! Bienvenidos a... ¡Igortuber! Aquí está mi papá Que va a hacer un truco de magia Hasta acá, no hay más, no hay más No hay más la potencia La potencia mental Cortá el video, cortá Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy No olvides darle a me gusta y a compartir Adiós, adiós Que mi papá se queda sin energía ¡Gracias!